Bien amigos, Germán Ruiz nos ha comentado, amigo buenas noches, quiero pedirle un grande favor, que me dé un aventón, tengo un carro diésel automático Kyron Saint John, porque el carro bota humo y pierde fuerza, gracias, bien, para nuestro amigo le daremos un aventón, le daré jalón cuando lo vea en la carretera, bueno, esa es broma, bueno, para nuestro amigo dice que tienen problema de humo, entonces, este vehículo, yo trabajé en un vehículo, este solo es para modo de ilustración, yo trabajé en un vehículo Saint John 5 cilindros, en ese caso era un motor Mercedes, en el caso de él no me dice que motor usa, ni que año es, pero vamos a asumir que es un sistema igual o similar, así que lo primero que debe hacer es revisar filtros y cambiarlos, si él no los ha cambiado, recuerde que el diésel se acumula agua, entonces cuando pasan esos problemas empieza a tirar humo, pero también lo hace cuando tiene algunos calentadores, en el caso de los que llevan, verdad, calentadores o precalentadores o bujías incandescentes, ya que no todos lo hacen, algunos son inyección directa, entonces cuando tienes problemas de humo, que avienta mucho humo, tiene que cambiar primero los filtros de aire y de combustible, combustible, después de ello tiene que revisar inyectores, si el problema persiste, porque las bujías pueden también estar algo ya descalibradas, y después de eso también verificar con un escáner, porque primero revisamos lo que es la falla hidráulica, verdad, ahora después con un escáner vamos a revisar si hay alguna falla electrónica, en algún sensor que nos esté indicando, por ejemplo, el sensor del riel, el sensor de presión del riel, en caso de ser un sistema electrónico de alta presión, entonces verifique todo eso, para así saber si la computadora ha almacenado algún código, si no es electrónico, entonces base en las partes hidráulicas, en las partes mecánicas, y entonces después de inyectores, que quedaría, solamente bomba, en la revisión de esta, pero antes de quitarla, verifica la distribución de la misma, porque también pasa eso, que cuando se mueve la distribución, comienzan a fallar, y cuesta encontrar a veces los problemas, pero simplemente están muchas veces en la sincronización de la distribución, o sea, de la bomba, si está un diente adelantado, atrasado, y otros problemas en los diésel, esto sería lo básico que yo le podría recomendar que revise, así que muchas gracias mis amigos.